Esta comunidad ha rezado muchísimo para que hoy esté Gabriel Mestre aquí. Sí, muy linda comunidad, la verdad que, bueno, muy sufrida también porque yo ni bien llegué, el día siguiente se murió el padre Jorge, que venía atravesando una enfermedad, sí que había quedado un poquito huérfana, y bueno, se organizaron ellos solos, con el Consejo Económico, Consejo Pastoral, y muy lindo que, bueno, que venían rezando, venían pidiendo poder tener un pastor con ellos. ¿Qué es lo que espera de Gabriel Mestre para esta comunidad? Y que camine con la gente, que la quiera la gente, que esté con los más humildes, que donde habitualmente no llega a la iglesia, se pueda hacer presente ahí, que acompañe mucho algún merendero también, que acompañe los sábados en el merendero, bueno, todo lo que fuimos compartiendo recién en la misa, que pueda, bueno, seguir con ese estilo tan cercano que tiene Gabriel, que pueda acompañar a la gente. Por último, hoy se demostró todo el cariño de toda la comunidad. Sí, tal cual, la verdad que la gente necesita siempre un pastor, y es muy lindo el cariño del pueblo de Dios a los pastores, así que, bueno, se siente siempre muy acompañado.